Bienvenidos un día más a La Semana del Terror, en la cual os cuento 7 historias de terror o no, la semana antes de Halloween. Creo que este vídeo marcará justo el ecuador de La Semana del Terror, así que espero que lo estéis disfrutando muchísimo. Si os preguntáis qué llevo puesto, porque este look ahora lo entenderéis todo, ya veréis. Además también es Halloween, me apetecía disfrazarme un poquito, así que aquí estamos. Por cierto, recordaros que también estoy en TikTok e Instagram con vídeos más cortitos, pero igual de interesantes que este. También tengo un libro de curiosidades y salseos de la historia del arte. Y un podcast donde resuelvo las típicas dudas que todos tenemos, como por ejemplo, por qué comemos palomitas en el cine, por qué los bebés del medievo son tan feos, etc. Ahora sí, empezamos. Hoy en día, y con la popularización y la perfección de la inteligencia artificial, cada vez es más complicado saber qué es real y qué no. Especialmente con las fotografías. Esto ya es una cosa que da miedo de por sí, o sea, yo estoy cagada con este tema, la verdad, si soy sincera. Pero ¿qué pasa si os digo que sucedió algo similar hace 100 años? Hablo justamente de las hadas de Cottingley, que son unas imágenes creadas por un par de adolescentes que obsesionaron hasta el escritor de Sherlock Holmes. Es una historia fascinante, ya veréis, os encantará. Os presento a Arthur Wright, un ingeniero eléctrico que vivía en Bradford, en Inglaterra. Y un día de verano de 1917 estaba pues tranquilamente en su casa y fue a buscar su cámara de fotos para revelar las placas, es decir, las fotos. Al hacerlo, sus ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. En la fotografía se veía un riachuelo, un arroyo que se llamaba Cottingley Beck, que estaba cerca de su casa. Pero lo más sorprendente es que había como unas figuras de forma humana y con alas revoloteando felizmente por allí. Al principio pensó que sus ojos le fallaban o que la fotografía era falsa, pero cuando vio otra fotografía donde se veía a su propia hija mirando a cámara con estas figuras bailando a su alrededor, lo tenía claro, eran hadas. Pero las hadas no existen, ¿no? Su hija se llamaba Elsie, tenía 16 años, y le explicó que había tomado prestada esa cámara para ir a hacer fotos con su prima Frances, de 10, que estaba de visita ese verano. Su padre les prohibió volver a usar la cámara y tachó las fotografías de falsas, pero a su madre se le encendió la bombilla. Y es que su hija le iba diciendo que cuando se iba a jugar al bosque o al arroyo iba a ver a las hadas, y cuando volvía toda sucia, manchada de haber jugado por ahí, le decía que había sido a las hadas. Y al ver esas fotografías estaba convencida de que su hija decía la verdad, que las hadas existían y que encima las habían conseguido fotografiar. Cómo iba Elsie, de 16 años, a falsificar unas fotografías, ¿no? Quiero decir, en aquel momento la tecnología no es como ahora. Hay que decir que en esa época sí que se podían manipular fotos, editarlas y falsificarlas, pero no era tan común como es ahora y sobre todo no era algo como Vox Populi. Es decir, hoy vemos una imagen y sabemos al 99,9% que seguramente ha sido manipulada de alguna forma, ni que sea recortada, que se le ha editado el color, se ha modificado el aspecto de la persona, se ha puesto efectos especiales, etc. O sea, muy pocas imágenes son puras tal y como salen de la cámara. Hoy en día que una imagen sea postproducida es algo que se da por hecho. Pero antes, cuando una persona común veía una fotografía, es decir, una imagen de eso, era una prueba irrefutable de que eso que estaba viendo era real. Aún así, el padre seguía un poquito sospechoso, ya que su hija pues era bastante astuta. Y además también trabajó en un estudio de fotografía. Una de sus labores principales era hacer montajes de soldados que habían fallecido durante la guerra para ponerlos como si estuviesen posando con su familia y siguiesen vivos. Así que viendo las sospechas del padre, las primas decidieron presentarle una foto más para demostrar que las hadas existían y que efectivamente no mentían. En esta imagen se puede ver como una de las niñas está sentada en el césped y extiende su mano para interactuar con una figurilla bajita, delgadita, pequeña y con alas de mariposa en la espalda. Aún así, su padre se empecinó en demostrar que las chicas habían falsificado esa imagen de alguna forma, o sea, no se lo podía creer, pero tampoco sabía cómo lo habían hecho más que nada, porque uno, las niñas solo habían usado una fotografía del carrete, es decir, un solo intento para conseguir esa foto tan perfecta. Después el padre pensó que quizás las niñas habían hecho algún tipo de recorte, dibujo, etcétera, y habían puesto ese recorte al hacer la foto, pero rebuscaron por toda la casa y no encontraron absolutamente nada. Ni dibujos, ni fotografías, ni nada de nada de nada. Después Arthur pensó que quizás la había editado, es decir, la había postproducido, pero es que realmente la persona que había revelado esa foto era él mismo. Era imposible que Francis y Elsie hubiesen tocado esa imagen. Así que no pudiendo demostrar que esas imágenes eran falsas y otra cosa no, pero Arthur era un hombre de ciencia, un hombre empírico, decidió hablarlo con otra gente y compartirlo con otros hombres empíricos. Así que para empezar mandó las imágenes a fotógrafos para que la examinaran y la gran mayoría de fotógrafos dijeron que eran verdeaderas. Hay que tener en cuenta también que estamos en Inglaterra, que es un país que tiene un gran folclore de hadas, gnomos, elfos, etc. Y especialmente las hadas eran como un poco big deal para ellos. Porque además no solo era parte del folclore, la cultura y la identidad de este país, sino también que era un poco como de esperanza al que aferrarse en estos momentos tan trágicos que estaban viviendo. Al final las muertes, las guerras, las conquistas, las epidemias, etc. se llevan un poquito mejor si tienen la esperanza de que existen estos animales o estos bichos mitológicos y fantásticos revoloteando por el jardín. Porque entonces también significaría que la vida después de la muerte no suena tan locura si existen las hadas. Y en este momento el Reino Unido estaba sufriendo los estragos de la Primera Guerra Mundial y quizás su forma de protegerse y de procesar todo esto era volviendo un poco a esa inocencia infantil que creían en todos estos seres mágicos. Cambiando así los recuerdos tan trágicos y traumáticos de la guerra por esta imaginación infantil llena de magia. Mira, por ejemplo, la madre de Elsie la verdad es que creía bastante en estas cosas. Decía haber vivido experiencias paranormales y haber interactuado con seres mitológicos. Y creía 100% en la veracidad de las imágenes de las niñas. Más que nada porque más fotógrafos ya le habían confirmado de que eran reales esas imágenes. Así que decidió ir a una charla de la llamada Sociedad Teosófica. Esta asociación nació en el siglo XX y sigue todavía activa, no tanto como en aquel momento, pero sigue presente. Y tiene el objetivo de demostrar la existencia de seres y criaturas como estas para después también estudiarlas. Al igual que también quieren demostrar la existencia de poderes como telequinesis, reencarnación, teletransportarse, etc. La fundadora lo describió de esta forma. La Sociedad Teosófica es una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual. Lo que pasa es que la madre, no sé si por casualidad o planeado, no fue a cualquier charla random de este grupo, sino que fue a una charla llamada Vida de las hadas. En esta charla se explicaba que las hadas efectivamente existían y se añadió que vivían en bosques frondosos y cerca de ríos, arroyos, etc. como la zona donde vivía ella con su familia. Es por eso que la madre, tan convencida de lo que había escuchado, ella misma les envió las fotografías de su hija a esta sociedad. Uno de los miembros más importantes de dicha sociedad, al ver las fotos, dijo que no solo demostraba la existencia de las hadas, sino que además era una prueba irrefutable de que estábamos a las puertas de un cambio metafísico y que las hadas eran el paradigma del siguiente paso evolutivo. A partir de este momento, la historia de unas niñas de apenas 10 y 16 años que habían conseguido fotografiar seres mitológicos como las hadas se hizo mega viral. Además también salió a la luz una carta que escribió Frances, la niña de 10 años, a una amiga suya que vivía en Sudáfrica diciendo «Te envío dos fotos, ambas mías, una en la que estoy en bañador en el arroyo de nuestro patio trasero, que tomó el tío Arthur, mientras que la otra soy yo con varias hadas en el arroyo que tomó Elsie». Elsie y yo somos muy amigas de las hadas. Y encima en el reverso de la fotografía Frances escribió «Es curioso que nunca las vi en África, debe de hacer demasiado calor ahí para ellas». Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicaros rápidamente quién era Frances y qué situación estaba, para así también entender mejor por qué creía tanto en las hadas y por qué le hacía tanta ilusión el hecho de que ella junto a su prima y solo ella haya visto estos seres mitológicos. La razón principal por la que a Frances le gustaba tanto visitar a estas supuestas hadas es porque no lo estaba pasando demasiado bien en el cole. Para empezar, era nueva porque ella en realidad vivía en Sudáfrica y se mudó a Inglaterra. Así que para evadirse, como no tenía amigos, iba a ver a sus propios amigos mágicos. Además afirma que un día estaba soñando despierta, así como medio dormida, al lado del arroyo, cuando de repente vio una hoja que se movía de forma extraña. Se fijó un poquito más y vio que estaba siendo sujetada por un hombre así pequeñito de no más de 20 centímetros de altura. Pero bueno, volviendo a la historia, que se hiciese viral el hecho de que dos niñas hayan conseguido fotografiar a unas hadas es una cosa. Pero que llegasen hasta Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, es otra muy diferente. Y que encima estuviese plenamente convencido de que las imágenes eran reales y que las hadas efectivamente existían, ya es una absoluta locura. Conan Doyle pilló las fotos y se las enseñó a un investigador psíquico. Me estoy riendo, ya veréis por qué. Porque toda esta movida de Conan Doyle, cuando veáis el episodio de mañana, ya veréis por qué me estoy riendo. Porque es que todo lo que pasa aquí tiene mucha relación con el episodio de mañana. Pero bueno, no me quiero avanzar. La cuestión, va un investigador psíquico, le enseña las fotos y este le confirmó que las imágenes estaban trucadas. Con lo cual Conan en plan, uy, vaya, que quizás se trataban de bailarinas disfrazadas. Y espérate tú, porque éramos pocos y parió la abuela, Conan no estaba convencido de este veredicto. Así que se lo llevó a una persona que supuestamente era experta en hadas. En fin, hay trabajos y trabajos, de verdad. De hecho, era una eminencia en el mundo adil. Y dijo que estas imágenes no podían ser verdad. Porque los peinados de las hadas eran demasiado parisinos para su gusto. No, es que será la coleta alta de la hada encima, es que de verdad. También se lo envió a un experto de fotografía que le confirmó que no había truco en esas imágenes. Y también a la empresa Kodak, la empresa de cámaras fotográficas. Que no se quisieron mojar mucho para no meter la pata. Así que dijeron que las imágenes no mostraban señales obvias de ser manipuladas. Pero también añadieron que hay muchas maneras de modificar, falsear, editar una fotografía. Como que no acabaron de aclarar mucho, no vaya a ser que metiese la pata. Esto dejó todavía más confundido al escritor que decidió hacerle una prueba de las chicas. Que quiero recordar que son unas niñas de un pueblecito inglés de tan solo 16 y 10 años que han provocado toda esta movida. Pero bueno, quiero decir, tú que hacías a esa edad. O sea, yo en ese momento es que ni lo recuerdo. Conan en este momento estaba escribiendo justamente un artículo sobre la existencia de las hadas. Con lo cual, que toda esta movida coincidiese con eso le fue genial. Entonces lo que hizo fue enviar a un encargado a Cottingley. Y lo primero que le dijo es en plan de tú observa y a ver qué ves. Este le dijo que la familia parecía honesta, sincera y totalmente respetable. Que no tenía nada sospechoso ni ningún tipo de cosa que le haga entender que están mintiendo. Además, los padres le dijeron que las niñas no eran las típicas niñas que mentiesen. Es decir, que sí que tenían la imaginación propia para su edad, que se metían en algún lío, que quizás no eran las personas más responsables del mundo en el colegio. Pero mentir no sería mentir de esta forma. Y allí es cuando empezó la prueba. Les dieron a las niñas un par de cámaras y unas 20 placas para hacer fotografías. Con la premisa de que si conseguían fotografiar una vez más a estos seres mitológicos, esto ya sería una prueba irrefutable de su existencia. El encargado de realizar la prueba explica. Me marché a Cottingley de nuevo, llevando conmigo dos cámaras y placas desde Londres. Y me reuní con la familia y les expliqué a las chicas el mecanismo simple de las cámaras, dándole una a cada una. Las cámaras estaban cargadas. Y mi consejo final fue que tenían que ir a la cañada solo en los días soleados, tal y como se habían acostumbrado a hacer anteriormente. Y seducir a las hadas, como las llamaban ellas, y ver lo que podían conseguir. Simplemente sugerí las precauciones más obvias y fáciles sobre la iluminación y la distancia. Yo sabía que era esencial que se sintiesen libres y sin estorbos, y no tuvieran ninguna carga de responsabilidad. Si nada salía de todo esto, no debían preocuparse en absoluto. ¿Y qué creéis que pasa? Pues que efectivamente hicieron tres fotos más. Y claro, aquí ya la gente escandalizada. Unos flipando porque unas niñas habían demostrado que las hadas existían. Otros flipando todavía más porque hay gente que se creía que toda esta movida era real. Algunos flipando porque haya gente flipando porque todo esto no es para nada tan importante como lo que estaba sucediendo en Inglaterra en ese momento, etc. O sea, había muchísimas opiniones revoloteando por allí. Ya sabéis cómo somos los humanos con estas cosas. Conan Doyle estaba convencidísimo, por no decir obsesionado, y lo veía como una etapa inicial para poder demostrar la validez del espiritismo. Pero curiosamente, el padre de Elsie era el que menos se creía toda esta movida. Y le extrañaba un poco que un hombre como Sir Conan Doyle, que es inteligente, escritor, médico, es decir, un hombre de ciencia, pudiese llegar a ser embaucado por unas niñas. Sobre todo por unas niñas que especialmente con su hija como que no las veía muy inteligentes. O sea, quizás esa no es la palabra, pero como el padre veía que la niña sacaba malas notas en el colegio, como que sentía que ella no era capaz de engañar a un escritor. Hay que decir que este escritor, aunque sea conocido por Sherlock Holmes, que es un personaje tremendamente racional y lógico, él era todo lo contrario. Era un poco fantasioso y le gustaba mucho creer en estas cosas. De hecho, el ilusionista y mago Houdini, el de... le explicó delante de su cara cómo funcionaban sus trucos y aún así Conan seguía creyendo en la magia. Houdini le pidió, Ahora le ruego, Sir Arthur, que no se precipita a la conclusión de que ciertas cosas que ves son necesariamente sobrenaturales, o la obra de espíritus, solo porque no puede explicarlas. Aquí la verdad es que hubo un poquito de salseo entre Houdini y Conan Doyle porque dijo que la magia no existe, que la magia no existe, pues ya verás. Mira cómo mi mujer, que es medium, se comunica con tu madre difunta. Y eso mismo hizo. Conan transcribió todo lo que supuestamente había dicho la madre muerta de este ilusionista y Houdini le respondió en plan de Oye, muy guay, toda esta movida y este rollito que os lleváis. Pero mi madre no sabía inglés. O sea, no sé si has contactado con otra persona, si se está sacando el first en el más allá, pero como que mi madre ese idioma no lo dominaba mucho. Pero bueno, hay más salseo con este tema, pero volviendo a la historia de hoy, hubo algunos reportes y creyentes de cosas mágicas que fueron personalmente a visitar a esas niñas, a su casa, que es que es un poco raro eso, pero bueno, a ver si ellos mismos podían ver esas hadas con sus propios ojos. Pero bueno, las chicas ya estaban un poco colaborativas, no estaban mucho por la labor. Además, su casa se había convertido como un poco un evento turístico. Estaban un poco agobiadas, cosa que es normal. Estaban bastante cansadas de este temita. Quizás era porque todo era mentira, no lo sé. Bueno, sí que lo sé, pero lo hablaremos más adelante. Además, como he dicho, ya estaban hartísimas porque la gente se aglutinaba a ver a estas hadas y hasta se crearon como tours alrededor de su propia casa, que era una casa como súper tranquila y de repente ahí había pues esto, tourist, por ahí paseando. Encontraban pues a Guiris por el arroyo paseando y por el sitio que antes era su hogar, un poco como lo que nos pasa a los de Barcelona hoy en día. Pero bueno, los años pasaron y el misterio siguió sin resolverse. Esto pasó en el 17, es decir, en el 1917. Y en el 71, la BBC entrevistó a las niñas que ahora ya tenían 60 años porque la cosa seguía como un poco en duda y se seguían cuestionando si las imágenes eran reales. Cuando le preguntaron a una de ellas que si las fotos estaban trucadas, ella respondió, preferiría dejar eso en el aire. No quiero disgustar a nadie. Una respuesta un poquito ambigua porque además disgustar a quién. ¿A quién iba a disgustar si decía la verdad? ¿A Conan Doyle que le habían mentido y que eran fotomontajes y que le había muerto pensando que las hadas y las imágenes esas eran reales? ¿A su padre que ahora tenía que aceptar que esas niñas que sacaban mala nota encima eran mentirosas? ¿A su madre que creían fielmente en ellas? En otra entrevista se lo volvieron a preguntar y simplemente dijeron en plan de cómo unas niñas de 16 años hubiesen falsificado esas imágenes. Y sobre todo le preguntaron a la audiencia que dudaba de ellas de no solo cómo hubiesen hecho esas imágenes unas niñas pequeñas, sino cómo hubiesen mantenido ellos el secreto durante tanto tiempo. Ahora os estaréis preguntando ¿pero estas imágenes son reales o no? ¿Las hadas existen? Pues no fue hasta los años 80 que se descubrió la verdad. Es decir, más de 60 años después. Ante la perplejidad de varios expertos, amateurs y fans de sus fotografías que no habían podido demostrar si eran verdad o no y opiniones tan enfrentadas explicaron que redole de tambores eran falsas. Hay que decir que la mayoría de personas que fueron a su casa a ver a estas hadas y el mismísimo Conan Doyle murieron pensando que esas imágenes eran reales y que las hadas existían. Murieron sin saber la verdad. Esto es muy fuerte en realidad. Pero ¿cómo las niñas de un pobrecito inglés iban a engañar a varios hombres ilustres de la época? Es decir, ¿cómo hicieron toda esa pantomima de las imágenes? Pues para empezar hubo un programa de televisión que intentó dar respuesta a todo esto. Fue a los mismos sitios donde ellas habían realizado las fotografías. Hicieron unos recortes similares a las hadas y fotografiaron la escena. El resultado fue bastante similar pero aunque las condiciones eran prácticamente iguales que las fotos que se habían hecho hacía casi 60 años las cámaras de hoy en día tenían una velocidad de obturación más rápida es decir, y de forma muy simplificada significa que hoy en día para hacer una foto simplemente disparamos y se hace la foto de forma instantánea. Pero en ese momento no era tan rápido un objeto tenía que estar quieto durante mucho rato en un mismo sitio para conseguir que se quedasen plasmados en el papel fotográfico y en el caso de que las niñas hubiesen usado un dibujo una fotografía, etc. esas cosas no se mantienen quietas durante un largo periodo de tiempo y menos al aire libre donde hay viento. Así que el misterio de cómo lo habían hecho seguía sin resolverse Finalmente tuvieron que ser ellas mismas que explicaron que lo habían hecho con recortes y la forma con la que consiguieron sujetarlos y que se quedasen quietos fue con alfileres de sombrero Como curiosidad estos alfileres también provocaron un drama social que exponían un poco el machismo de la época tanto que llegaron a estar prohibidos pero esto ya lo explicaremos en otro vídeo que me emociono Pero bueno estos alfileres no os imaginéis un alfiler pequeñito como los que tenemos hoy en día sino que eran muy largos Podían llegar a medir 45 centímetros de largo además eran finitos y era algo que las mujeres de la época solían tener bastante a mano ya que se usaban para sujetar estos sombreros tan grandes y tan adornados que llevaban en aquel momento Por eso mismo al revelar la imagen las hadas ya estaban ahí es decir no habían editado las imágenes posteriormente no era un efecto de postproducción sino un efecto de producción y por eso mismo los expertos fotográficos dijeron que las imágenes no estaban manipuladas porque realmente no lo estaban En el 1978 se dieron cuenta que en un libro llamado Princess Mary's Gift Book tenían ilustraciones de figuras femeninas que coincidían perfectamente con los gestos las posiciones las formas y los peinados parisinos de las hadas de las niñas Además se publicó en el 1917 así que coincidían en fecha Esta historia es muy heavy porque en realidad unos trucos tan simples y unos juegos de niñas inocentes consiguieron engañar no porque engañarnos la palabra porque realmente esta no fue la intención de las niñas al hacer esas fotos pero que consiguiesen confundir a expertos y convencer a personas tan inteligentes ilustres y cultas como Arthur Conan Doyle entre muchos otros de la existencia de las hadas me parece una locura Y las niñas pobres como no sabían bien bien cómo gestionar todo eso mantuvieron el secreto durante muchísimo tiempo ya lo habéis visto hasta los años 60 no se descubrió si era real o no y sobre todo no se descubrió cómo lo habían hecho y lo descubrieron realmente porque ellas mismas lo contaron porque si no quizás hoy en día ni sabríamos cómo hicieron esas fotos y aquí me llega a preguntar una cosa que no sé si estoy un poco equivocada porque es que pienso que en realidad el truco fue gracias a un elemento muy femenino quizás por eso hemos tardado tanto tiempo en descubrir la verdad es decir ese alfiler solo lo usaban las mujeres y las personas que estaban estudiando las fotografías eran hombres entonces me hace pensar que quizás si una mujer hubiese echado un vistazo a esa imagen hubiese pensado quizás han sujetado con esto que yo siempre llevo en mi cabeza no sé esa es mi opinión ¿qué opináis vosotras? Elsie a sus 81 años confesó que se sentía muy avergonzada de admitir la verdad de que había conseguido engañar de forma inintencionada realmente al escritor de Sherlock Holmes y a toda Inglaterra un país que veía esas imágenes como un paradigma de inocencia y de magia en un momento trágico que era la primera guerra mundial entonces ella se sentía como muy culpable y muy avergonzada de eso claro es que al final es mucha responsabilidad para unas niñas que habían empezado todo esto como un juego y para gastarle una broma a sus padres y poco más lo único que bueno se fue de madre ellas realmente no querían que llegase a esto y de hecho lo pasaron bastante regular con este secreto pero ¿qué otra opción tenían las niñas? o sea en aquel momento no podían hacer yo que sé pues un insta estoy diciendo oye chicos que nos ha pasado esto perdón no es decir no podían hablar con los medios porque eran unas niñas pequeñas al final iban a hacer caso más a los hombres que se creían las fotografías que no a ellas y además cuando eres pequeño como mínimo en mi caso enfrentarte o corregir a adultos personas mayores personas ilustres es algo que te intimida mucho y que no vas a hacer Frances añadió nunca pensé que fuera un fraude solo éramos él sí y yo divirtiéndonos un poco y a día de hoy no puedo entender cómo les pudimos engañar querían que les engañásemos y si me lo permitís un poco de razón tienen en realidad de hecho por eso mismo no confesaron la verdad hasta que muchas de estas personas que creían en ellas habían fallecido porque pues no querían dejarlos mal aún así ellas seguían manteniendo que efectivamente habían visto hadas por el jardín y Frances hasta el día de su muerte defendió que sí que es cierto que las otras fotografías eran falsas pero que la última era 100% real algunos expertos que han analizado la fotografía con la tecnología de hoy en día y con los ojos de hoy en día han visto claramente que eran falsas porque la iluminación de las hadas no encaja con la iluminación del exterior y de las niñas pero hay algunos esperanzados que se aferran a la idea de que esas imágenes son reales y justifican este cambio de iluminación diciendo que como las fotografías son muy antiguas han pasado por diversos procesos que han provocado pues ese cambio de luz hace 6 años esas imágenes se subastaron por 20.000 dólares tengo que decir que yo no sé mucho de mundo subastas coleccionables y cositas así pero sí que me haría gracia tener esas fotografías bueno también me haría gracia tener 20.000 euros en el banco pero bueno sea como fuera estas niñas de apenas 10 y 16 años fueron las grandes protagonistas de uno de los mayores engaños del siglo XX y de forma casi casual y inintencionada y por eso mismo me apetecía justamente traerla al canal porque creo que es una historia un pelín diferente y quizás era algo que no os esperabais para esta semana del terror aunque yo ya os avisé que no iba a ser 100% terror quien avisa no es traidor pero aún así era algo que me parecía pues suficientemente misterioso interesante como para que encajara muy bien con la temática de esta semana porque tal y como os avancé yo no quería hacer true crime sí que es cierto que hay algunos casos criminales pero no hay nada de asesinatos ni nada de eso porque la verdad tal y como he dicho en algunos vídeos pero bueno lo recalco aquí otra vez no es un contenido que personalmente me atraiga a hacer por motivos personales pero sí que quería pues hacer algo temático de Halloween por eso me centra pues en estas historias más misteriosas entregantes e interesantes así que nada espero que os haya gustado mucho muchas gracias por dedicarme estos minutitos de vuestro día y un besito muy grande adiós ¡Gracias!